Buenas noches nuevamente, vamos a tomar nuestros lugares para dar inicio a esta conferencia de prensa. Gracias a todos por su asistencia. Para iniciar, vamos a tener las palabras de Mariano Varela, director deportivo del Club Deportivo Guadalajara. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar aquí. Hoy queremos ser oficial el nombramiento de nuestro director técnico, Luis Fernando Tena. Se hace cargo en un análisis muy puntual que hicimos, no de ahora, sino de algunas semanas. Y de acuerdo a los resultados que merece este equipo, hemos pensado que la decisión de cambiar técnico era necesario. Por supuesto que hemos visto varias opciones y creemos que con Luis Fernando Tena, un técnico triunfador, un técnico que conoce el fútbol mexicano, un técnico que ha conseguido el logro más importante de una selección y que aparte conoce mucho del plantel porque les tocó en esa generación. Sin más cambio, Luis Fernando, quiero agradecerte en nombre de Mauri y la familia Vergara el haber aceptado este reto. Conoces perfectamente lo que es Chivas, te tocó ser jugador, tres años en los 80 y hoy estás muy ilusionado por lo que nos dijiste de estar en este nuevo reto. Creemos en tu capacidad, en tu liderazgo y te damos la bienvenida para conseguir y trascender porque sin duda que este equipo tiene que estar en otros planos. Muchas gracias Luis Fernando. Vamos a hacer entrega de la sudadera para nuestro técnico. Ahora nada más indicar la luz de aquí del frente para poder continuar. Vamos a esperar un minuto nada más en lo que se restablece la luz de la sala para hacer la entrega de la camiseta. Ahora sí, vamos a hacer entrega de Fernando Tena de la sudadera. Vamos a tomar la fotografía. Vamos a tomar la conferencia de prensa. Con las palabras de Luis Fernando Tena, director técnico de Chivas. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias Mariano y sobre todo muchas gracias a la familia Vergara por la oportunidad, por la confianza que me dan de dirigir a un equipo tan importante como lo es Chivas. Sí, la verdad con alegría. Tuve la suerte de jugar en este equipo hace muchos años y siempre a la ilusión de poder dirigirlo. Y bueno, gracias a Dios y a la confianza que me ha tenido la directiva, estamos aquí muy contentos, muy ilusionados. Y a sus órdenes, a las preguntas que quieran hacer. Bien, vamos a continuar con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, una pregunta por persona, indicando nombre y medio. Aquí, Ángel. Luis Fernando, ¿cómo estás? Aquí, Ángel. Martín Navarro, de Noticias Tema de Radio Metrópolis. ¿Qué pasó, Martín? ¿Cómo anda? Bien, bien. Oye, Luis, ¿qué significa...? Es que yo era jugador, tú ya estabas acá. Casi, casi. Efectivamente. Te vi debutar. No, no es cierto. Oye, Luis, ¿qué significa este reto para ti? ¿A qué hora te llaman? ¿Quién te informa? ¿Y qué sentiste en ese momento? Aquí Mariano me habló ayer, fue el mediodía. Me emocioné, pero sabía que a la vez había otros candidatos. Pues imagínate cuántos técnicos quieren dirigir a este equipo y cada vez somos más técnicos. Entonces, me emocioné, lo tomé con las reservas del caso, pero me vine para Guadalajara, por supuesto, a platicar con todos ellos. Y gracias a Dios, tuve la suerte de que ellos se inclinaran por mí. Entonces, pues obviamente feliz de la vida. No hay duda ni de las respuestas automáticas. Sí, yo voy con mucho gusto. Ya tuve la oportunidad de entrenar hoy con los muchachos que compruebo una vez más que es un plantel con mucha determinación, con actitud, con compañerismo, con calidad. Y de ahí venimos. Y la verdad que muy contentos, con muy buenas expectativas y con mucha ilusión. Fernando, hola. ¿Cómo, qué detectas que puede ser la enfermedad de este Guadalajara? ¿Qué crees que es lo primero que tienes que arreglar? Siempre que un técnico entra a mitad de torneo es porque el equipo no está bien. Y entonces, obvio que hay que recuperar la confianza y la alegría por el juego. Y creo que, en general, el equipo ha jugado bien. Creo que ha tenido mala suerte en algunos partidos que no ha sacado los puntos que merecía de acuerdo al trámite del partido. Pero siempre es recuperar la confianza y la alegría por el juego. Es lo primero que tenemos que hacer. Por acá, Luis Fernando. Karine Herrera, de TUDN. Bienvenido a Guadalajara. Gracias. Preguntarle directamente, ¿qué fue lo que hizo decirle que sí a Guadalajara? Obviamente, su pasado rojiblanco y esa ilusión de querer dirigir a este equipo. Pero por lo que está viviendo Chivas, ¿qué fue lo que le hizo a usted decir, voy por este reto? Sí, tiene razón. La respuesta es automática con un equipo como este. Yo creo que todos los técnicos decimos, sí, esté como esté. Ahora, tiene un buen plantel. Yo lo comprobé hace rato en entrenamiento. Hay un buen plantel. Es un plantel con calidad y con cantidad para poder pelear contra cualquier equipo. Entonces, uno viene con esa ilusión de que el equipo juegue al 100%, gane puntos, emocione a la tribuna, juegue bien. Juegue bien quiere decir que trate bien la pelota y que la gente salga muy contenta del estadio. Y también queremos atraer más gente al estadio. Tenemos un estadio precioso y queremos verlo lleno. ¿Qué tal? Natalia León de Fox Sports. Profe, preguntarle, primero, ¿qué tanta certidumbre le da llegar a una institución, a un equipo que de un año para acá ha tenido cuatro técnicos? Almeida, Cardoso, Tomás Boy, el caso de usted. Y si me permite una segunda, si ya estaría listo para dirigir el Clásico Nacional y qué le parece este primer reto que va a tener. Pues lamentablemente el fútbol se ha vuelto así en todas partes del mundo. Es verdad que aquí puede ser más rápido, aquí en Argentina, en Brasil, que se cambie más rápido de técnicos. Tal vez en Europa sí se sostienen malos proyectos, checando las estadísticas en cuanto a los cambios de técnicos. Pero pues hay que entrar, hay que encarar. Mira, somos cada vez más técnicos. Van surgiendo jóvenes, como en todas las actividades de la vida surgen jóvenes. Los que ya tenemos más experiencia tratamos de sostenernos. Otros técnicos de otros países quieren venir. Pero son solo 19 equipos, entonces se hace todo muy complicado para los técnicos y nuestras ganas de estar en la cancha. Y sí, ya estoy listo para dirigir al técnico, al técnico, al clásico, con una gran ilusión. Ya estoy visualizándome, ya estoy soñando con entrar a la Azteca lleno y que demos un gran partido. Buenas noches. Buenas noches. Jesús Hernández, W Deportes, profe, bienvenido. Gracias. ¿Cómo ganarle a la América? Si es cierto, ellos también no pasan su mejor momento, pero por ahí en las matemáticas parece que andan mejor en la tabla. ¿Cómo ganarle a esta América? Y si ya tiene por ahí en la mente un once definido, si desde ayer en la noche que tenía la posibilidad ya estaba definiendo la oncena, profe. Sí, desde que me hablaron y venía yo en el avión, ya venía haciendo rayas y flechas viendo cómo, pero no está definido nada. Mañana será un entrenamiento muy importante. Obviamente, pues hemos visto mucho al América, pero hay que esperar, pero tenemos armas con qué jugar y con qué ganar, por supuesto. Buenas noches, Luis Fernando. Hace tiempo dirigiste a varios de estos jugadores del actual plantel. Mucha gente considera que es una ventaja, Oribe, bueno, infinidad de los que están aquí, pero esos jugadores ya no son los mismos de hace siete años, de aquel olímpico y otros más, como Alan Pulido, que también tuviste. ¿Estás consciente de eso, de que han pasado muchos años y esos jugadores ya no son los mismos, sobre todo el caso de Oribe, que ya son 35 años de edad? Sí, totalmente de acuerdo. Siete años en el fútbol es muchísimo, es mucho tiempo. En el fútbol todo pasa mucho más rápido y los jugadores han cambiado. Por supuesto, unos han evolucionado muy bien, otros no tanto, pero la calidad está ahí. Sí, el fútbol es presente. Lo que pasó hace una semana ya no cuentas, hay que demostrarlo día a día, todos, los jugadores, los técnicos, directivos, ustedes mismos les van exigiendo evolución, actualización, todo eso. Y repito, en el fútbol todo se da más rápido que en cualquier otra cosa. De este lado, Luis Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes acá, de este lado. De nuevo, compañero. Bienvenido. Víctor González, Televisa Guadalajara. Dime una cosa, Luis Fernando, te decían de cuatro técnicos que se fueron, se fue Almeida, se fue Cardoso, se fue Coyote, ahora aparece Tomás Boy, estoy hablando de tipos que tienen cierta jerarquía. ¿Te topas con muchachos que pareciera que no se les ha tocado? ¿Cuál es el primer mensaje? Porque aparte, tú fuiste jugador y dimensionas lo que significa la institución de Guadalajara y la grandeza de este equipo para los jugadores que se han quedado ahí en el perfil como intocables. ¿Cuál es el mensaje, Luis Fer, cuando llegas? No, es hablar de uno en uno porque todos los casos son diferentes, hay jugadores que sí han rendido bien y han crecido, hay otros que sí dan la sensación que pueden dar mucho más de lo que han dado o el nivel en que han mostrado en este torneo, pues es hablar individualmente, por eso decimos que el verbo motivar se conjuga de manera distinta para cada ser humano y eso es lo que tenemos que estar analizando individualmente, hay jugadores que sí han crecido y otros que lamentablemente se han quedado pero la calidad siempre está ahí. Hola profe, buena tarde, un placer saludarlo a Alex Ramírez de TV Azteca y periódico El Informador. Profe, si me puedes platicar tu cuerpo técnico y si piensas integrar a Salvador Reyes y una segunda si me lo permite, qué cambio puede ver la afición para el próximo partido frente al conjunto de la América y si estará usted con Coyote en banca. Sí, el cuerpo técnico es con Chava Reyes y con Alberto Coyote. ¿Cuál era la otra pregunta? Pocos, en cuanto a lo táctico, yo creo que el equipo en general ha venido jugando bien, puede ser una cosa normal pero tampoco es en dos días cambiar muchas cosas y insisto, yo creo que el equipo no venía jugando tan mal y que dejó muchos puntos ahí en el camino por alguna falta de concentración o por mala suerte pero en el trámite del partido no era superado. Sí creo que le ha faltado consistencia, es decir, juega un partido bien y al siguiente no tanto, juega bien 20 minutos y luego 25 no tan bien y eso es lo que tendríamos que insistir, en la consistencia del equipo. ¿Y la más que ver el partido no hay nada más? Sí, nadie más. Creo que Alberto Coyote lo han recomendado por todos lados, tiene mucho tiempo en la institución y creo que es una persona muy capaz. Buen día, profesor, por este lado, Juan Manuel Figuero, medio tiempo, un saludo. Gracias. Oribe, Peralta, con usted logró cosa importante en la selección mexicana en Londres 2012, hoy lo vimos que platicó un rato con él, con algunos otros, es de las primeras que hay recuperar a Oribe que tiene casi un año sin anotar o más de un año ya sin anotar gol en la Liga MX y si me permite una segunda, al ser parte del pasado rojiblanco y todo eso, me imagino que no cabe un, no tuvimos chance para entrenar o no tuvimos mucho tiempo de cara al Clásico Nacional, ¿no? No, en los clásicos, en los partidos, no hay disculpas, no, no, hay que pelear y hay que luchar y hay que ganar y hay que dar alegría a la gente, la gente no va a estar analizando, ay, no tuvo tiempo, sí tuvo tiempo el equipo, el equipo tiene que responder como sea y lo de Oribe, pues no se trata de rescatarlo a él, se trata de sacar el máximo provecho posible de todos los jugadores, de exprimir al máximo el potencial del equipo, esa es la obligación primaria de un técnico, aprovechar todo el potencial, todo el plantel que la directiva nos da, es un gran plantel, mi función es que trabaje como equipo dentro y fuera del campo. Por acá, profesor, acá de su lado izquierdo, Omar Villarreal de Terazteca, ¿cómo ve la situación en la tabla general del equipo, dado que tiene apenas 11 puntos y quedan prácticamente 27 por disputar la liguilla, qué tan cerca lejos la vislumbra? Bueno, es obvio que hoy estamos rezagados en la tabla de puntuación, pero todavía hay posibilidades y mientras haya posibilidades matemáticas vamos a luchar y vamos a pelear por llegar a la liguilla, estamos conscientes de que es difícil, de que estamos abajo, pero vamos a pelear, este equipo se caracteriza porque tiene un espíritu combativo muy fuerte y siempre lucha y siempre se entrega. Luis Fernando, bienvenido, Antonio Iván Marco de Líderes del Rebaño, llegas a un equipo en el cual algo de lo más grande que tiene es su afición y la afición está habida de resultados inmediatos, ¿cuál sería el mensaje para todos ellos que te están viendo en este momento? Que es el momento, tienes razón, lo más importante es la afición y que se cuentan por más de 30 millones en el mundo aficionado chiva, entonces que nos alienten porque sí es verdad, estamos abajo en la tabla y pasamos momentos difíciles, entonces cuando más necesitamos el aliento de nuestra afición, ojalá que puedan venir al estadio cada vez en un mayor número, estamos conscientes que para que vengan pues tenemos que ofrecerle algo de entrada, buenos resultados y buen juego y actitud y entrega, pero ojalá que puedan venir apoyando. De este lado, Luis Fernando, buenas noches. Con Ernesto López Mota, ¿cómo andas? Tú sí estabas como yo jugaba, ¿eh? Así es. Estabas bien chavillo, eso sí. Eso sí, estábamos. ¿Quién estaba con Octavio Hernández, ¿no? Sí. Sí murió, sí me acuerdo, pero me estaba... Bueno, Luis Fernando, ¿por cuánto tiempo es tu convenio con Chivas y si es condicionante llegar a la liguilla para tu continuidad? No es condicionante, pero sí es nada más por lo que resta de este torneo, o sea, estos partidos que nos quedan y yo sé y mucha gente me ha dicho por qué aceptar ocho juegos nada más y la respuesta es automática, pues porque son las Chivas. O sea, realmente en otro equipo hubiera sido muy difícil aceptar eso, pero entiendo que son las Chivas y a las Chivas yo le digo que sí, como sea y porque sé que nos va a ir bien, estoy seguro que nos va a ir bien y entonces voy a continuar en este equipo, pero el acuerdo de inicio es de aquí a fin de torneo, hasta donde lleguemos. Buenas noches a los dos, si me permiten una a cada uno, profesor, ¿por qué aceptar, digo, un convenio que a la distancia se podría vislumbrar como en desventaja para usted? Porque no hay tanto tiempo para trabajar, hay poco tiempo para que pueda demostrar su trabajo y también preguntarle si se apelaría más a los jugadores de experiencia teniendo tan poco tiempo de cara a un partido como es el del sábado y Mariano, si me permitas también cuáles fueron las características que buscaban o el perfil porque también se hablaba de otros nombres que contrastan bastante, menos experiencia, en fin, distintas características y que hoy determinan asumir con el proyecto del profesor Tena. Bueno, te contesto Chema, los nombres que mencionaban conocemos que el medio es así, hubo rumores, realmente hablan de técnicos que no estaban en esa baraja, como te digo teníamos escenarios preparados, no sólo con Luis Hernando sino otros entrenadores, Chema y al final decidimos el liderazgo de Luis Hernando y por supuesto con Chava Reyes que es alguien, es un nombre, un apellido que está en la memoria de todos los que seguimos al rebaño y por supuesto con Alberto Coyote que conoce la institución también muy importante, Oscar Rezano que también es el entrenador de porteros, tuve la fortuna de conocerlo en Querétaro, Luis Fernando también trabajó con él, Oscar Rezano se incorporó también con nosotros en el tema de entrenador de porteros tanto del primer equipo como también el tema de coordinación en fuerzas básicas pero eso fue la idea Chema, realmente creemos en el liderazgo conoce a los jugadores tiene logros importantes y cuando lo entrevistamos realmente vimos el convencimiento tanto a Mauri y el consejo del comité deportivo y estamos muy ilusionados porque hoy seguimos creyendo que con estos ocho partidos que le queda restante al equipo creo que todo el margen de poder calificar está ahí depende de nosotros pero por supuesto merece no sólo el funcionamiento sino en triunfos que al final de cuentas es lo que exige la historia y que la afición también. Te decía yo bueno entiendo que no son las condiciones normales pero acepto porque sé que nos va a ir bien y sé que voy a durar mucho tiempo en este equipo. Sí puede ser bueno cuando un equipo no está bien si uno intenta que los jugadores de experiencia sean los que pongan el pecho y los que saquen al equipo también hay que ver cuánto ritmo tienen y cómo han venido jugando pero normalmente sí los de experiencia son los que tendrían que jugar en los momentos más difíciles. De nada. Luis Fernando ¿qué tal? Buenas tardes Al término del partido contra Pachuca el único jugador que salió a hablar fue el Pollo Briseño y textual dice en realidad con estas fallas no va a pasar nada y ni aunque viniera Pep Guardiola va a modificar si el jugador sigue fallando tanto. Él se responsabiliza en esa parte. ¿Tú qué pudiste detectar en tu experiencia en este primer acercamiento en esa parte que mencionas sobre todo de quizás la falta de confianza que está empezando a tener nuevamente el jugador de Chivas? Sí, porque bueno se pierde la confianza cuando recibes cuatro goles en un partido o cuando cometes algún error muy puntual en general todo el equipo yo creo que quizás el equipo juega bien pero cuando recibe un gol anímicamente puede caer y le falta ahí esa capacidad de respuesta eso sí se puede analizar pero en general es un equipo que se entrega y que lucha sí repito creo que tiene que ser más consistente por momentos ha jugado muy bien en el torneo Fernando, buenas noches cómo estás la monestra de Grupo Reforma dos preguntas si me lo permiten la primera en estos dos últimos años y medio dos últimos años y medio después de este del título que logró Chivas pues vino Cardoso y se quemó salió quemado de aquí prácticamente vino Tomás y salió quemado prácticamente no tienes temor a salir quemado que no puedas con este esta torbellino que trae Chivas arrastrando hacia abajo no tienes temor en ese sentido es la primera en todos los equipos tienes esa posibilidad de salir muy bien o de salir quemado por usar tu terminología más en Chivas en Chivas todo es más fuerte más intenso y si todo tiene más repercusión hay esa posibilidad pero también existe la posibilidad la ilusión de salir muy bien y de hacer grandes cosas y de durar mucho tiempo aquí y esa es en la que yo estoy pensando claro que conozco el riesgo del otro lado y la otra te quería preguntar en abril cuando presentaron aquí a Tomás en ese entonces el director general del equipo José Luis Siguera dijo lo traemos buscando una arrogancia deportiva y ya después aclaró que él se refería un poco a darle carácter y dar un poco disciplina manejo disciplinado en el equipo los resultados demuestran que Tomás no pudo en ese sentido ¿cómo piensas tú manejar la disciplina con este grupo que hoy hay gente que pedía la salida de Tomás pero hay gente que también culpa a los jugadores de esta mala racha? Sí, con mucha comunicación se trata de de convencerlos no de vencerlos de convencerlos y con mucha comunicación y hablando claro y con las reglas claras la disciplina tiene que haber y hay un reglamento y se tiene que respetar y tenemos que estar checando eso pero tampoco vamos a andar atrás de ellos todo el día creo que eso ya la gente lo hace por sí solo con sus cámaras y sus twitters y demás pero yo apelo a su profesionalismo creo que es gente muy capaz y gente muy entregada y que quiere salir de la mala racha en la que estamos ¿no? no, yo apelo a la comunicación y rara vez pego un grito o algo así yo tengo una gran comunicación y no le pego de gritos a los jugadores mucho menos a los humillo como no aduco a mis hijos pegándoles gritos les hablo y trato de que entiendan cómo son las cosas y las repercusiones que tienen si no las hacen bien no creo que las cosas se logren pegando de gritos cada quien tendrá sus formas tú si le gritas a tu mujer ¿qué tal? buenas noches Omar Pérez Campos de Promedio Radio oiga profesor entiendo su confianza y entiendo que cuando uno lee la red le pasa lo mismo que con Cardoso y que Tomás que en los tuidos oficial de Chivas pues la gente ahorita ya está quien dice fuera Tena que resultados son amores pero ¿qué le puede decir a la afición? ¿en qué basa su confianza a falta de que lleguen esos resultados? ¿de por qué puede sacar adelante este barco que parece que se va hundiendo? y le preguntaría también ¿cuál es el porcentaje por mucho que trabaje usted que depende de los jugadores? 50, 60, 70% para que esto levante los jugadores siempre van a ser lo más importante del fútbol son los protagonistas son los ejemplos de los niños y jóvenes por lo menos el 80% les corresponde a ellos por lo menos necesitan a alguien que les dé una guía y que haga que todos los jugadores o todos los músicos toquen la misma melodía como cualquier director de orquesta pero el fútbol le pertenece a los jugadores por mucha influencia que pueda tener el técnico y en su actitud y en su actitud estará la grandeza de cada equipo bueno la afición tenemos que convencerla de que venga al estadio con buenas actuaciones pues ya echarle rollos eso pues ya están cansados ya no nos cree típico que viene un técnico aquí que dice yo porque es un reto es un desafío la típica o pides el beneficio de la duda pues yo vengo llegando pero resultados tenemos que entregar el sábado y para ti Mariano la pregunta sería entendiendo que me imagino que en el plan que tenías pues a lo mejor esto es como una contingencia ¿por qué volver a buscar un proyecto que por ahora falta de resultados no se garantiza más allá de este torneo y no comenzar de una vez con uno que se le ofrezca un poquito más de paciencia? En ese análisis por supuesto que va cambiando los escenarios quizás hace tres cuatro semanas tenemos otro escenario la idea en su momento y te soy sincero es que nosotros confiamos en que Tomás termina el campeonato pero de repente cada semana hay que hacer un análisis tú no puedes irte más allá y en ese sentido simplemente pensamos que hoy es el momento de un cambio porque al fin y al cuenta si bien el funcionamiento me pareció bueno al final hay que coronarlo con goles la realidad es que los puntos no reflejaban entonces estamos en una problemática de censo que no hay que olvidarla y al final de cuentas son decisiones difíciles que no crean que se tomó a la noche o a la mañana es un análisis que viene de atrás con el comité deportivo que tenemos no es una decisión solo mía sino de varias personas que estamos ahí y de ahí que hoy con Luis Fernando pensamos que en ese momento ideal en estos ocho partidos por supuesto que al final los objetivos son muy claros y él los tiene así Luis Fernando de poder pelear el campeonato y dejar la zona de censo y al final de cuentas tú sigues preparando los escenarios pero confiamos en este momento con Luis Fernando y a Mauri y la gente que estamos ahí alrededor del equipo creemos y fue así realmente han sido los escenarios que se van presentando y no solo es en Chivas yo creo que en diferentes equipos también lo hacen igual ¿no? ¿Qué tal? Luis Fernando buenas tardes Jesús Bernal de ESPN siempre se te ha vinculado durante tu carrera a un personaje como Carlos Surtado ¿qué tanta influencia tuvo él en tu contratación en esta ocasión con Chivas y si sigues manteniendo relación con este promotor? Sí, es amigo mío de hace muchos años pero no tuvo ninguna injerencia ninguna interferencia para que yo llegara aquí ¿no? Lo que hizo Chivas como hace cualquier otra empresa seria es pedir revisar el currículum el segundo paso es pedir referencias y el tercer paso es tener una entrevista y ahí toma las decisiones ¿no? Tuve la suerte de que me eligieran a mí y estoy feliz de estar aquí ¿no? Pero qué bueno que lo comenta porque se menciona no hemos tenido contacto al menos no lo conozco Carlos Surtado la relación fue directa hablamos con Luis Fernando y su contrato lo arreglamos directo con Luis Fernando así que el decir que un promotor es tú pues es una total mentira ¿está molesta no? no, no, no es amigo mío desde hace muchos años no quiere decir que sea ni mi representante ni mi promotor tengo 40 años en el fútbol y toda la gente me conoce para bien o para mal y puede pedir referencias mías por todos lados por algo he durado 40 años y la satisfacción que he tenido es que he estado en Cruz Azul y he regresado a Cruz Azul he estado en Morelia y he regresado he estado en Jaguares y he regresado estuve en Tecos luego me pidieron para regresar pero no se concretó son alegrías satisfacciones que me dan a mí que donde paso después me llaman otra vez pero es que la verdad que me extraña de verdad lo que se genera porque al final de cuentas yo no he entabado una comunicación con él no lo conozco de verdad o sea yo sé que es alguien importante y nunca he tenido una comunicación con él el trato fue directo con Luis Fernando y el club Guadalajara por supuesto que va a recibir a todos los agentes pero realmente siempre la comunicación al menos cuando buscamos directores técnicos y algún juez es directo con ellos o sea realmente es una mentira lo que mencionan que está metido por supuesto Luis Fernando no niega la amistad está claro nosotros tenemos también amigos agentes pero no lo hemos visto yo no he tenido nunca una comunicación con él ni nadie de la directiva así de claro ¿cómo está Luis Fernando? Saludo Pérez por acá oye preguntarte no se puede dejar de lado un poco lo que lograste con Cruz Azul en el 97 que sales campeón con Cruz Azul que haces campeón a Morelia que haces campeón a la selección mexicana en estos Juegos Olímpicos de Londres 2012 pero de repente con el paso del tiempo hoy son malos entrenadores extranjeros que abarcan la Liga MX son malos los entrenadores extranjeros que llegan al fútbol hoy llegando a Chivas quizá en este corto periodo que es de ocho partidos hoy se da quizá un golpe de autoridad de que aún puede haber oportunidad para el entrenador mexicano de que aún puede haber mercado para el entrenador mexicano que no se confíe tanto en el extranjero sí y lo estamos peleando el lugar pero es en todas partes del mundo y esa globalización no solo es en el fútbol es en todo salen técnicos jóvenes de repente como Valencia o Rafael Puente hay técnicos de experiencia como Tuca o como Bucetich como en todas las actividades de la vida que los jóvenes se empujan y los jóvenes se quieren quedar en aquel campeonato en el 97 todavía no nacías ya estás aquí ya estás aquí empujando hay unos con mucha experiencia así es se tiene que pelear y tiene que pelear con los extranjeros también pelear en el buen sentido vaya no pues todos queremos un lugar y todos queremos progresar y todos queremos ganar dinero algo normal hay una globalización en todo lo que lo que intentes hace eso comentarista y dice los extranjeros no vienen mucho ya empiezan a venir ¿qué tal profe? buenas tardes bienvenido a Guadalajara Rodrigo Camacho de Multimedios Deportes en qué momento de su carrera llega este reto con Chivas y sobre todo en qué nivel lo pondría de toda su carrera que ha tenido lo hemos visto que evidentemente ha llegado la selección mexicana los Juegos Olímpicos demás torneos que ha tenido pero en rango de importancia en dónde lo colocaría y para Mariano si me permite también lo comentaba hace algunos momentos qué nombres que usted escuchó en la prensa nombraba que había muchos rumores qué nombres que usted escuchó dentro de la prensa nunca estuvieron contemplados para ustedes me parece me parece que no es ético voy a hablar de los nombres al final sabemos que es así incluso con jugadores siempre que acaba la temporada o inicia la temporada siempre surgen nombres entonces yo creo que no tiene caso desmentir al final de cuentas si tuvimos en la mesa una baraja de técnicos y repito al final con Luis Hernando fue fue un anime del consejo y del comité de que era la persona ideal para que estuviera con nosotros Pachivas es un reto especial para cualquier técnico jugamos con puros mexicanos qué equipo en el mundo hay que solo juegue con jugadores nacionales que yo sepa el Atlético de Bildao nada más en todo el mundo no sé si ustedes sepan de algún otro lo hace un equipo muy especial y aparte de la afición son más de 30 millones de aficionados en todo el mundo los que siguen este equipo los que están pendientes es una gran alegría estar aquí una ilusión y la ilusión de poder hacer algo grande Santiago Mayo de Meganoticias TVC Deportes en relación a lo que decían de la afición por qué crees tú que hoy el descontento en esta era de las redes es de la afición de Chivas o sea que no están contentos con tu llegada y bueno qué estuviste haciendo para renovarte desde que acabó tu aventura con los gallos del Querétaro yo creo que cualquier técnico que estuviera sentado ahorita aquí llámese como se llame iba a tener algunas opiniones a favor y otras en contra no hay un técnico que estuviera aquí que todo el mundo bueno a lo mejor Matías Almeida así porque se salió como héroe y se lo ganó bien hizo un gran trabajo pero cualquier otro hasta Mourinho que era el Special One o Special One hoy está sin chamba a Pei Guardiola le dicen que no es bueno porque últimamente no ha ganado la Champions solo ganó con Barcelona en fin todos tenemos buenas y malas todos tenemos buenos momentos he tenido derrotas muy dolorosas y también he tenido algunas buenas como todos los técnicos entonces pues habrá quien esté de favor habrá quien esté quien esté en contra habrá quien quiera un técnico más joven habrá quien quiera alguien con experiencia de acuerdo a las a las circunstancias pero bueno el tiempo nos dirá si fue buena decisión o no agradecemos estar platicando viendo fútbol y analizando y platicando con otros entrenadores viendo métodos de trabajo cuestiones de táctica cómo ha evolucionado el manejo del grupo porque el manejo del grupo ha cambiado mucho por todo cómo va evolucionando yo creo que el equipo jugó muy bien por muchos momentos insisto creo que le faltó consistencia y se dejaban ir los resultados lo decía el mismo Pollo Briseño pero el equipo tenía una forma de jugar bastante buena y jugaba con mucha intensidad que eso es algo muy importante va a estar el que estaba aquí en oye va a estar Armando y llegó en ese convenio que se hizo con el Barcelona Erick Roqueta que va a estar el coordinador de alto rendimiento donde va a apoyar al primer equipo y a fuerzas básicas entonces hoy estuvo con él Armando por lo pronto y bueno en ese momento el cuerpo técnico agradecemos a Mariano Varela al profesor Luis Fernando Tena gracias a todos buenas noches gracias